Bueno, yo también me siento muy agradecido de poder estar acá, de poder transmitir también alegría. En algunos momentos se da que uno puede hacer lo que sabe hacer, que es el humor también, y poder integrarlo a estos momentos de solidaridad. Creo que el activarse, el recibir un llamado y decir, oye, voy a estar con nosotros hoy día en el programa, es un hecho también que te mueve, que te hace pensar, oye, voy a estar ahí preparado para estar con ustedes, para poder dar lo mejor de mí, para poder entregar cariño, amor y solidaridad, que yo creo que es tan importante. Y eso es algo que hay que seguir activando en todos nosotros los chilenos. Hay algunas personas que lo tienen a flor de piel y son maravillosas y tienen que seguir contagiando, acompañando a los que también nos hace más falta ser aún más solidarios. Así que estas instancias son muy enriquecedoras y uno queda muy contento de haber entregado un granito de arena. Así que si lo pudimos hacer, yo me siento feliz y muy agradecido por haber vivido este momento presente con ustedes. ¿Pero tú crees que terminaste? Si todavía no termina tu pega, hijo, hasta las 20, 30 horas, cuando les lleguemos a prensa. Así que no se emocionen y no se despidan. ¿Todavía falta? No, sí, es que yo... Vámonos nomás, vámonos. Oye, tú podrías ser dupla. Sí, la tremenda dupla.